¿Qué es la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla? Para la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad es básicamente entender que para que haya una buena gestión institucional, no únicamente depende de la parte económica, sino también hay que trabajar en el tema del medio ambiente y en el tema social, para poder lograr unos resultados óptimos y generar impacto con esos resultados. Ya está en el pasado el tema de que las empresas o las instituciones únicamente el resultado económico era el importante, ahora mismo es también los resultados medioambientales y sociales, entonces para la Fundación es básico entender que para poder tener el tema de responsabilidad social y el tema de sostenibilidad es importante tener esa triple alianza. La responsabilidad social de nuestra organización creo que surge de la necesidad que hoy tenemos toda la sociedad en el tema del desarrollo de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. Surge como una necesidad de fortalecer las capacidades de nuestras comunidades vulnerables, teniendo claro que eso hoy significa desarrollo tanto para lo público como lo privado, desarrollo de país. En el 2011 junto con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad del Norte, en conjunto con la Fundación, se empezó a desarrollar todo lo que tiene que ver con el direccionamiento estratégico de la Fundación. En ese momento se hizo un diagnóstico de cuáles eran las necesidades y los objetivos que la Fundación estaba en pro de conseguir durante los próximos cinco años. Eso generó a partir del año 2013 lo que actualmente para nosotros es la planeación estratégica, que va del año 2013 al año 2017, a cinco años, en el cual están plasmados todos los que tienen que ver con los resultados y los objetivos estratégicos de la Fundación. Adicionalmente a esto, la sostenibilidad sí está inmersa dentro de lo que tiene que ver con la Fundación, ya que uno de nuestros cuatro principios es precisamente la sostenibilidad, donde se busca que nuestros colaboradores internos tengan inmerso el tema de ser sostenibles en cuanto a sus labores diarias. Claramente, claramente es una estrategia que va transversal en la organización. Desde la organización tenemos un voluntariado que trabaja fuertemente en todo lo que significa desarrollo de capacidades, tanto internas como externas, donde desde lo externo apoya a su Fundación en todas las estrategias que hoy maneja la Fundación. Tenemos un área de capital humano, donde también se trabaja fuertemente el tema en fortalecer a los empleados en sus necesidades. Y tiene una fundación, por supuesto, que trabaja por fortalecer nuevamente las capacidades externas, es decir, las capacidades de las comunidades vulnerables que tenemos a nuestro alrededor y en nuestra ciudad, en nuestro departamento y a mediano y largo plazo en nuestro país y Latinoamérica, donde se encuentra la compañía establecida. A partir del año 2012, la Fundación ha venido haciendo un ejercicio interesante en cuanto a este tema. Empezamos a realizar lo que tiene que ver con el informe de sostenibilidad junto a los parámetros del GRI, del Global Reporting Initiative y los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Esto ha permitido dar a conocer la otra parte del zoológico, ya que la mayoría de las personas piensan que esto es únicamente un sitio para divertirse y para entretenerse. Pero de igual forma, el zoológico es un ambiente en el cual está inmerso el tema de la educación, de la conservación y de la investigación. Bueno, uno de nuestros principales retos es el tema de poder desarrollar programas y proyectos con nuestros recursos que actualmente tenemos. En estos momentos, nosotros como fundación o como organización, tenemos muchas ideas y muchos proyectos que quisiéramos hacer, pero precisamente por esa falta de recursos, principalmente monetarios y de infraestructura, no los podemos hacer. Eso es uno de los principales retos. Y adicionalmente, está el tema de estructurar de pronto una alianza en lo que tiene que ver con las instituciones educativas y el Estado. Las instituciones educativas aportando en el tema de sus grupos de investigación y el Estado aportando dentro de su músculo financiero para poder desarrollar proyectos que obviamente embarguen en algo mucho mayor y que tengan un mayor impacto no solamente para la institución, sino para los grupos de interés en los cuales estamos involucrados. Desde la Fundación Procaps, cuya misión es promover la salud como elemento de desarrollo de comunidades vulnerables, desde un modelo de prevención apto para generar en ellos una calidad de vida sana, digamos que tenemos dos líneas de acción, que son el desarrollo de una vida sana y el desarrollo comunitario. En base a esto tenemos dos estrategias con las que trabajamos y ejecutamos nuestros procesos en la Fundación Procaps, que son programas y actividades. Programas son aquellos que generan una transformación social real y son sostenibles, es decir, son programas donde nosotros y nuestros beneficiarios tienen una posibilidad de generar un proceso activo aproximadamente o mínimo un año hasta tres años, como es nuestro programa Alimentando Sueños, que es nuestro programa de fortalecimiento nutricional para niños en estado de malnutrición. Este es un programa personalizado, niño por niño, donde ese niño trabajamos con ellos de uno a tres años hasta no estar seguros de que no vuelve a retroceder su proceso de nutricional y de desarrollo de calidad de vida sana. Obviamente es un programa integral donde trabajamos en todo un proceso de formación con los padres, donde generamos actividades para generar en ellos una capacidad de calidad de vida distinta a través del deporte, a través de la generación de ingresos. Comenzamos a crear cursos en ellos que les pueda fortalecer las capacidades a los padres de generación de ingresos. Lleva todo un ciclo integral que nos lleva a una realidad clara de transformación social en el niño y su familia. Son programas, como te digo, a largo plazo porque van directo a un niño y es específico y son ciclos focales, grupos focales con los que trabajamos. Pero a su vez también tenemos actividades que son importantes porque son todas las necesidades que puedan cubrirse en una comunidad vulnerable, como es una brigada de salud, donde les llevamos unos médicos, fortaleciendo y sabemos que son necesidades álgidas para nuestras comunidades, y médicos generales, médicos especialistas, previamente identificando las necesidades de esa comunidad a la que vamos a asistir, les podemos dar diferentes oportunidades de servicios en alianza con la Secretaría de Salud, con la IPS universitaria, tenemos entidades como la Universidad Metropolitana, el Centro Oftalmológico, tenemos diferentes aliados que vamos fortaleciendo esta brigada, llevándoles las mayores posibilidades, los mayores beneficios a estas comunidades, y a su vez por supuesto la entrega de medicamentos desde la Fundación Procaps, y así sabemos que podemos fortalecer en ellos una capacidad de calidad de vida, una oportunidad de su calidad de vida sana, pero son, digamos, actividades puntuales, son necesidades reales pero puntuales, un poco más asistencialistas, en donde por eso buscamos integrar los dos focos y las dos estrategias de la Fundación, aquellos que nos llevan al desarrollo sostenible y aquellas que sabemos que son necesidades puntuales que una comunidad tiene y que nosotros podemos fortalecérselas. Dentro de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, dentro de las prácticas de responsabilidad social empresarial que nosotros implementamos, podemos mencionar el programa de reciclaje de botellas plásticas. Este programa como tal nace ante la necesidad de hacer un uso adecuado de los residuos de botellas plásticas que se generaban dentro de la cafetería nativos de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. Una vez que nosotros pudimos identificar esta problemática, lo que nosotros hicimos fue establecer canecas tipo botella, las cuales los visitantes pueden colocar de manera adecuada este tipo de residuos. Lo que nosotros hacemos con esas botellas plásticas es recolectarlas, destruirlas y compactarlas a través de un proveedor especializado y ese material que se genera se va a convertir posteriormente en materia prima para realizar otros productos. La responsabilidad social en nuestra compañía está fortalecida, creada de una manera transversal, donde se trabaja de hecho en la mirada tripartita desde la protección ambiental, financiera y social. Y desde la social hablamos de tres áreas importantes que fortalecemos y trabajamos de una manera transversal, la responsabilidad social, como son capital humano hacia sus empleados, gestión social hacia la comunidad de impacto de la compañía y fundación trabajando por las comunidades de impacto y todas las comunidades vulnerables y sus necesidades.